Buscando bien Sé que puedes encontrar Quien te vence hasta los pies Quien te ahorre sentir mal Buscando bien Será muy fácil de encontrar Alguien que a diario te conquiste de verdad Lo que no puedo Que yo no puedo por la distancia que hay Encontrarás a alguien Que al fin te haga entender Que es un error Llevarme en ti Que es un honor Y llegar a él Encontrarás a alguien que sea En efecto el ser perfecto Que te mueres Es porque supla mi lugar Buscando bien Buscando bien Claro que puedes Encontrar Encontrarás a alguien Que al fin te haga entender Que es un error Llevarme en ti Que es un honor Y llegar a él Encontrarás a alguien En efecto el ser perfecto Que te mueres Porque supla mi lugar Buscando bien Buscando bien Claro que puedes Encontrar Música